Hola, somos de Aztengru, una compañía de teatro profesional con estudio del actor, que también ofrecemos formación para otros actores. Tenemos nuestra sede en el barrio del Porvenir, en la sede del Parque María Luisa, y ahora mismo tenemos espectáculos en cartel, unos Carmen Cantabéquer, que fue una versión de Carmen, de la versión clásica, pero con una forma de interpretar diferente, que es nuestra base más fuerte, que es el método del acento, que nosotros llamamos, que es nuestra línea de investigación en la que desarrollamos para realizar una interpretación realista y que es basada sobre todo en la verdad y en la emoción del actor. Aparte de ese, contamos con otro espectáculo, que es un espectáculo infantil, que más adelante daremos más información, y tenemos como objetivos en un futuro, pues ahora como estamos en estos tiempos en los que, bueno, todos sabemos que la situación es complicada y que creemos que lo más importante ahora mismo es divertir, emocionar y hacer sentir de una forma que la gente sienta el teatro y no tenga que pasarlo mal, ni sufrirlo, ni nada por el estilo, sino meterse en una historia cómica, que es lo que nosotros queremos hacer ahora mismo. En un proyecto estamos trabajando en una investigación hacia la comedia y, bueno, pocas cosas más. Somos una compañía joven, también queremos transmitir desde aquí las dificultades con las que nos encontramos, en un principio, pues partiendo desde cero, en un mundo en el que siempre hay gente que se conoce, etc. Bueno, queríamos destacar que The Action Group se encuentra entre los tres finalistas del Encuentro de Emprendedores, el sexto Encuentro de Emprendedores, organizado por Andalucía Emprende, y nada, y con esto lo que nosotros queríamos es animar a que la gente joven no tenga miedo a emprender, no tenga miedo a poder crear una asociación o algún tipo de sociedad. Siempre que continuemos todos moviéndonos y continuemos todos emprendiendo y creando cosas, lo único que haremos es que consigamos, en concreto Andalucía, que consigan un mayor desarrollo en lo que es el arte, las artes escénicas, que ahora mismo parece que no existen ayudas, que la gente no quiere ayudar a ese tipo de cosas porque quizás no le ve un futuro y para nada, porque lo único que tenemos que tener en cuenta es que la cultura es muy, muy importante para un desarrollo, para un buen entendimiento en todo, en economía, en sociedad, en todo lo que podamos ver. Voy a hablar de un poco de Tiempo de Sueño, que es el espectáculo que tenemos ahora mismo en cartel, que estamos sacando más a la calle y demás, y bueno, Tiempo de Sueño es un poco una proyección de lo que nosotros estamos viviendo, hemos vivido estos años atrás y demás, ese sueño por el teatro, esa lucha por enseñar lo que llevamos y lo que tenemos, lógicamente es infantil, pero bueno, dice que los cuentos son para dormir a los niños y para despertar a los adultos, y en ese sentido va un poco el espectáculo, en fin, es una niña que entra a un teatro, tiene que salvarlo y vayan a verlo. También desde aquí felicitaros las fiestas a todos, a todos los que están en el sector, a todos los que están luchando por esto, y a todos los emprendedores que creen en un sueño y que quieren y luchan por llevarlo adelante. Y que esperamos de verdad que 2013 sea un año de muchísimos emprendedores.